¿Algo? ¿Dónde sale? Trata de rasparte el dedo con algo, porque tiene que estar áspero el dedo. ¡Pasa tu cuchillo! Es que nosotros agarramos la piña. ¡Ay, tu perro, tu perro! ¡La robas, la robas, la robas, la robas! No, y le dieron de la puerta, no le dieron de la puerta, vamos con la cara, papá. Le dieron de la puerta. ¿Te quedan de un perro? ¡Ah, hijo! Le damos mi BND de la boca, me quedan de la cocina. Esa es la...